Los mandatarios de Campeche, PRI, Guanajuato, PAN, Tamaulipas, PAN, Michoacán, PRD y Chihuahua PAN, con serios problemas de inseguridad en sus entidades, no asisten a las reuniones de seguridad de acuerdo con el reporte presentado por Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se trata de Carlos Miguel Aiza González, gobernador sustituto de Alejandro Moreno Cárdenas desde el 13 de junio de 2019 por Campeche, Diego Sinue Rodríguez Vallejo de Guanajuato, cuya entidad encabeza casi todos los crímenes en el país, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, el michoacuano Silvano Aureoles Conejo y Javier Corral Jurado de Chihuahua. Desde Palacio Nacional Durazo Montaño detalló que en la lista de inasistencias también se encuentran Aguascalientes PAN, Querétaro PAN y Quintana Roo PRD, liderados por Martín Orozco Sandoval, Francisco Domínguez Servién y Carlos Joaquín González, respectivamente.